... ...que nos entregó la última elección municipal y que sin duda condiciona en buena parte por donde va a ir la acción política de este año y del futuro en el país. Chile cambió después de la última elección y probablemente de la participación electoral en estas elecciones sea la más clara expresión de los cambios que se han generado y que son a mi juicio muy profundos. Tres elementos importantes para tenerse el cero. Primero, más de un millón de chilenos que votaron en la elección del 2008 estimó el 28 de octubre pasado que no tenía suficientes razones para movilizarse y ir a votar. Segundo, la abstención fue mayor en las comunas con más habitantes. La comuna de más alta abstención en todo Chile fue Puente Alto y su alcalde se eligió solamente con el 12% del total de ciudadanos de esa comuna con derecho a voto. Mientras que las tres comunas con mayor participación de todo el país fueron comunas pequeñitas del Huaco, Tortell y Lolol. Todas con sobre el 70%. Sobre 70 comunas en el país pequeñas mataron más personas en la elección del 2008. Y tercero, hay una diferencia significativa en los niveles de abstención en aquellas comunas donde los resultados de elección fueron estrechos en el 2008. Mientras más estrechos en el 2008, mayor participación hubo en el 2012. Y por lo siguiente tenemos, creo yo, que preguntarnos qué pasó cuando en los días previos nosotros mismos anunciábamos una participación de un millón de personas más que la que había votado en el 2008 y la consultación unánimemente llamaba allá, sin haber visto el resultado a cambiar el sistema de votos voluntarios por votos obligatorios. Y probablemente aquellos candidatos que entendieron bien el nuevo escenario de la voluntariedad los incentivos y las razones que fundaba el desinterés de los chilenos lograron convocar a sus electores. Estos candidatos fueron los que entendieron anticipadamente que necesitaban movilizar y que para movilizar era clave transmitir ideas generar lazos de participación y cercanía y un clima de incertidumbre respecto al resultado que indujera a los electores a percibir que el voto podía ser decisivo. En el Chile nuevo que está surgiendo las elecciones no esperan recibir positivamente el mensaje y una cara o un signo o un programa de gobierno lo tiene transmitido desde la calle o de los medios de comunicación. En este Chile nuevo nuestros electores y el Duda Cabe esperan no solamente ser informados sino que convocados a participar y movilizados. Ni más ni menos que por la fuerza de las ideas y por la oportunidad que necesitamos de participar en el debate de ellos. Y aquí creo yo que hay un primer punto de la importancia de las ideas porque al final los chilenos necesitamos tener una razón profunda y poderosa para ese domingo de la mañana levantarnos a defender en lo que creemos o para oponernos a quienes creemos que van a llevar adelante un programa o ideas contrarias a las que nosotros sostenemos. Y esto lo hemos entendido el audio y creemos que el motor que tenemos que llevar adelante es justamente el de la fuerza de las convicciones. Cuando veo a cientos de jóvenes gente capaz y preparada que abandonamos sus trabajos y aquí hay muchos para sumarse a la tarea del gobierno veo que en ellos hay convicción. Muchos de hoy muchos de ellos que hoy día están acá podrían estar cómodamente en mejores posiciones profesionales y probablemente ganar con mejores salarios pero quisieron incorporarse. Y la diferencia de estos cientos de jóvenes y profesionales a quienes muchos están hoy día acá de los millones de chilenos que decidieron no votar a la pasada elección presidencial no es ni la calidad humana ni el compromiso del país. Lo que nos diferencia es que mientras los primeros encontramos ideales para los cuales entregan los segundos siguen buscando una razón para participar. Por consiguiente a partir del día siguiente de la elección hemos entendido que las ideas transformadas en sueños posibles de ser alcanzados son los que tienen que movilizar a este Chile nuevo que viene. Pero justo con el tema de la convicción y las ideas creo que es fundamental también entender el estilo y la forma como nos aproximamos al trabajo. Hay un primer camino tentador en la idea de convocar y conquistar que es el camino de la popularidad del populismo de la demagogia y que duda cabe que algunos chunfaron en ese camino pero obviamente no es el camino adecuado que va para hoy amplio para hoy. Y está también el otro camino en el que nosotros creemos que es el camino de la consistencia de la coherencia de la convicción de las ideas en las cuales pensamos y que mejor motor para movilizar que saber transmitir con fidelidad ese mensaje y esas ideas que tenemos. Y creo que aquí es donde precisamente surge el principal elemento sobre el cual tenemos todas las posibilidades para seguir triunfando en nuestra sociedad. ¿Qué es lo que está pasando como decía el presidente en la mañana al frente? ¿Han logrado un acuerdo potente electoralmente desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana pero lo han logrado a costa de una enorme diversidad ideológica dentro de su comunidad? ¿Qué tiene en común la democracia cristiana con el Partido Comunista? ¿Qué nos puede llevar a tener un proyecto de gobierno o un programa común que no sea otra cosa más que la FARC de conquistar el poder? Y por consiguiente necesariamente creo que a diferencia de la Alianza van a tener que ofrecerle al país un proyecto de sociedad mucho más ambiguo mucho más gelatinoso porque si se giran mucho a la izquierda se les va a saltar la democracia cristiana y si la democracia cristiana se gira hacia la derecha o hacia el centro se le va a saltar la izquierda más izquierda y por consiguiente la única solución que les cabe es la de la ambigüedad la de las lugares comunes o de las visiones que permitan que ninguno se arranque mucho en una visión y ahí está nuestra oportunidad porque tengo la más profunda convicción de que el proyecto político que nosotros utilizamos como coalición es el único proyecto que tiene una visión de la sociedad de lo que tenemos que hacer de lo que tenemos que enfrentar y de las ideas que tenemos que desarrollar más aún cuando hemos tenido cuatro años para aprender de ellas lo vuelvo a salir y ahí está creo yo el eje de lo fundamental de la forma como tenemos que defender la acción política con convicción y con ideas del proyecto que vamos a tener por delante creo que la próxima elección presidencial más que una competencia de programa va a ser la defensa de proyectos de la forma como ambos los programados políticos percibimos y vemos a nuestra sociedad creo que la concertación fue un proyecto político exitoso durante 20 años pero con el cambio de signo de gobierno esa concertación se terminó y muy sinceramente creo que hoy día hablar de concertación que es un verdadero engaño al país porque no son los que fueron ni volverán nuevamente a salir se terminó el concepto de alianza y esa forma autocontenía los que estuvieron al interior de la concertación sin moverse el piso unos con otros porque había un objetivo mayor que era conservar la unidad de la concertación y hizo que la democracia cristiana se autoconstruyera frente a las ideas más de izquierda del partido socialista y a su vez el partido socialista postergó sus utopías y sus visiones para no alentar disconformidades en el mundo de la democracia cristiana cambiando el gobierno y entrando a nosotros entonces dieron libre salida a sus utopías a sus visiones de la sociedad y hoy día prefieren proyectar más bien las visiones de sus propios partidos que la defensa de la coalición de gobierno solo así se explica el giro a la izquierda de PPD cuando yo veía al presidente de PPD de Quintana hablando del giro a la izquierda decía pero está emitiendo un error brutal si el centro político es el que siempre ha confado en Chile y uno lo entiende desde la visión de lo que es la defensa de su propio proyecto y yo escucho que veo a Irán y dice mi chica chile tiene que ser distinta a la de 2005 tenemos que dar un giro a la izquierda tenemos que instalar una agenda luego de decir ¿qué es eso? la redicción los recursos naturales acaban de tener un intento en el cual casi tuvieron éxito querían estatizar todo el mar de Chile en un artículo de la ley de pesca que decía que lo que todos hemos entendido que son recursos de todos los chilenos o de nadie que son remolios ellos lograron y lo echamos abajo recién ayer un artículo que decía que todos productos de empresas de mar y esa visión entonces ¿qué es lo que es la agenda progresista? es analizar los recursos naturales ¿a dónde van con esa visión? ¿qué significa esto? de que delegan en una asamblea constituyente las posibles reformas de la constitución una especie de suicidio proletivo donde se deja el Congreso de lado y se le transfiera a la soberanía la mayor capacidad para llevar adelante modificaciones en nuestra constitución política del Estado que llegaron con totalidad ha sido modificada más de 50 veces 210 artículos de ella y sin embargo lo que era la constitución de largos hoy día la obra de Puerto Rico lo que ayer escribieron en Puerto Rico y frente a esa amenaza frente a ese tipo de proyectos es entonces nuevamente donde considero que la convicción de nuestras ideas y la visión que compartimos es el camino para enfrentar lo que viene a correr yo tengo mucho optimismo por el futuro de nuestro país si hay algo que hoy día está claro es que lo mejor que nos pudo ocurrir fue que lo que nos pasó nos pasara ahora en la elección municipal porque entendimos el mensaje sabemos que no solamente tenemos que informar sino que tenemos que motivar ya las elecciones no son unilaterales donde hay un candidato y un partido que informa y una ciudadanía que absorbe son viva y nos vamos necesitamos informar y convocar informar y movilizar y por consiguiente estoy seguro que las próximas elecciones son están totalmente abiertas a quien tenga la capacidad es justamente movilizar y convocar a los ciudadanos para la defensa de nuestro proyecto y de nuestras ideas y en ese camino es donde surge justamente la oportunidad que tenemos por delante en la medida que seamos claros que seamos explícitos en torno a la defensa de nuestro modelo y a la defensa de nuestras ideas aquí surge un segundo elemento a mi lo que más me llena de satisfacción de estos cuatro años que vamos a gobernar desde hace tres y ya llevamos es que hemos roto muchos de los estereotipos y de los mitos que la izquierda construyó de lo que ocurriría en Chile si es que nosotros llegábamos a gobernar que nos dijeron en la campaña presidencial si la derecha gobierna van a privatizarlo todo van a cerrar las feras libres señora le decían a la gente le van a instalar todos los supermercados porque desprecian el trabajo de la gente como son los comerciantes de las feras libres van a cerrar los cartines infantiles le van a quitar los beneficios sociales los subsidios las ayudas van a privatizar todo el que nos dijeron y que no amenazaron durante meses que tuvimos que presentarlo en la campaña y derrotamos y ahí está el eje fundamental de que es un programa que un gobierno de centro derecha no solamente tiene mejores ideas sino que tiene conciencia social profunda que no juega con las dificultades de las personas que ofrece soluciones concretas y que tiene la capacidad de generarle un bienestar y un progreso a los chilenos como nunca lo habían tenido en los últimos 20 años en Chile y eso es lo que nos debe de llenar creo yo de optimismo muy contrario sería el escenario si ya hubiéramos visto que el resultado de la elección municipal se hubiera dado en el contexto de un registro electoral como el que teníamos y con votos obligatorios no estaría parado aquí esta mañana transmitiendo optimismo sino que más bien pesimismo porque con un resultado adverso tendría que pensar que se iba a repetir prácticamente igual que una vez está abierta toda la posibilidad y esto entonces parte por la capacidad que tengamos justamente de enfrentar con claridad nuestras convicciones de defender con fuerza nuestras ideas de no caer en el populismo y en la demagógica de hacer ver el éxito que ha tenido nuestro proyecto de sociedad de denunciar con claridad ante la opinión pública la ambigüedad lo gelatinoso lo poco definido lo riesgoso lo inesuficiente e ineficiente que puede llegar a ser un nuevo proyecto de la concentración más del Partido Común y este es un cambio muy importante en que hacerse cambio nuestros alcaldes sacaron 38% los de ellos fueron 43% no subieron un solo voto el crecimiento es exclusivamente producto del subsidio que les dio el 5% del Partido Comunista que ahora fue lo ordencho de circunstancias que 2008 había ido y por consiguiente creo que ahí hay también un elemento que es importante destacar porque como le escuchaba a Gute Membrastines el otro día como que se quieren hacer los cuchos como que quieren pasar de contrabando ¿cierto? esta alianza con el Partido Comunista y les reclama con severidad con claridad como amparan las violaciones a los derechos humanos en otras latitudes y en otros países y nadie les dice nada vamos a avalar y vamos a permitir que todo eso se haga frente a nuestras narices y no lo vamos a denunciar con fuerza y con energía creo que entonces hay que avanzar decididamente en la convicción de nuestra visión del proyecto de sociedad y los elementos que tenemos y que son muy positivos ordenados el principal problema que va a tener Michel Bachelet es el enorme lastre que le significan los partidos políticos que la van a participar ¿qué más dará en la escalinata del avión en marzo? va a estar delier pero Ignacio Boca al medio de llenarle y espera como hacemos el lecho ¿cierto? porque está preocupado es que ahora están preocupados de asegurar gobernabilidad están convencidos que van a ganar entonces andan medio bien portados ahora y lo estamos viendo en la ley de pesca en el debate en el Congreso el PPD como tabla votando todos en corte la democracia el criterio casi entera salvo dos ayudando en un acuerdo que ha logrado con el ministro López que ha tenido la capacidad de llegar a un acuerdo el partido de la democracia va poniéndose a todos ¿para qué vamos a apoyar los patrones? si nosotros lo que queremos es que esta ley se apruebe pero si no es voto nuestro porque queremos pasarle la cuenta al gobierno pero el otro gallo cantaría si es que tuvieran que asegurar ellos que esa ley se aprobara porque lo único que quieren es que todos estos temas estén solucionados cuando pretendan volver al poder en marcha del 2014 y les tengo una mala noticia no van a volver a la gente y no van a volver a la gente y no van a volver al poder por lo que ya he señalado y no voy a rebutar más en eso justamente por el poder de nuestras ideas y tal como lo dijo ese no lo termino Lucía como lo dijo ese destacado publicista que es Jacques Sequelard que es quizás uno de los más famosos del mundo al menos en la arena política fue asesor de François Mitterrand con quien rompió un rey Mitterrand gobernó Francia por 14 años también asesoró a Blanca Hebel que fue el último presidente de Chico-Lovatia y el primero de la República Checa y que también gobernó 14 años pero Sequelard tuvo una gran derrota en su vida y los culpables de esa derrota tienen nombre y apellido Joaquín David y la alianza con Chile así es Jacques Sequelard fue el asesor comunicacional de Ricardo Lagos en la campaña presidencial del 99 donde recordamos que tuvimos a 30 mil votos de ganar Joaquín David menos de un voto por mes y el resultado de la primaria de la primera vuelta fue inmediatamente despedido pero el talento es similar y incuestionable y eso tiene tres cosas importante nuevamente tener la presente a la luz de los cambios que está debiendo la primera se vota más por una persona que por un partido la segunda se vota por el futuro más que por el pasado y la tercera se vota por un proyecto más que por un problema y yo quiero esta mañana invitarlos a tener esto presente a no restarse a tener el optimismo y nuestras ideas en Chile y en el mundo entero no tenemos por qué andando mimetizándonos y pareciéndonos a ellos de repente nos han tenido algunas testaciones en nuestro sector como que nos acomplejamos de decir que somos de derecha como que asumimos a veces más lo políticamente correcto y lo políticamente incorrecto y eso me cambió más que vos por algo Jaime Guzmán nuestro fundador de nuestro partido y el líder de nuestra idea decía que en la UY teníamos vocación de salmón todo lo decía que hay que decir que salmón es siempre que no es nuestra la corriente remonta en el río con fuerza y con energía no se dejan distraer por cantos de sirena ni por la popularidad fácil y tenemos que convocar hoy día a los mejores en nuestra sociedad justamente a resistir la impopularidad porque hayan muchas veces en el transitorio a liderar con nuestras ideas y a convencer a los electores de las bondades de ellos y estoy seguro que con eso vamos a triunfar con la gente muchas gracias aplausos